Me llaman el negro feliz Porque bailo rico al cantar Y que en el amor soy dichoso Un brujero para enamorar Y veo una negra al pasar De esas que quisque ya solo hay Te digo con mucho cariño Contigo me quiero casar Me llaman el negro feliz Porque bailo rico al cantar Y que en el amor soy dichoso Un brujero para enamorar Y veo una negra al pasar De esas que quisque ya solo hay Te digo con mucho cariño Contigo me quiero casar El truco nada más que tengo en el amor Y si me ven bailar me da su corazón Y esto ya tengo yo que son todo crimón Y si me ven bailar me da su corazón El truco nada más que tengo en el amor Y si me ven bailar me da su corazón Soy dichoso en el amor Soy dichoso en el amor cuando me pongo a cantar Me llamo Tito García Y te invito a vacilar El truco nada más que tengo en el amor Y si me ven bailar me da su corazón Y le doy mi toquecito 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 Y le traigo el corazón a ella El truco nada más que tengo en el amor Y si me ven bailar me da su corazón A gozar Y vuelvo otra vez A gozar La que quiera se puede ir conmigo La que quiera se puede ir conmigo Para el Santo Domingo Para el Santo Domingo Para el Santo Domingo La que quiera se puede ir conmigo Para el Santo Domingo Para el Santo Domingo Para el Santo Domingo Para el Santo Domingo El truco nada más que tengo en el amor Y si me ven bailar me dan su corazón Que inmenso, que inmenso Seré el dueño de la finca y de la mujer El truco nada más que tengo en el amor Y si me ven bailar me dan su corazón Y si han vuelto locas todas las mujeres Al verme bailar el ritmo del merengue El truco nada más que tengo en el amor Y si me ven bailar me dan su corazón Y si me ven bailar me dan su corazón Y si me ven bailar me dan su corazón Voy a bailar me dan su corazón